Antes que nada, y para que nadie se me enfade con este vídeo, os voy a decir tres cosas. La primera es que si hablo muy lento, podéis poner el vídeo en velocidad rápida y ya está, solucionado. La segunda es que no he visto otras opiniones de otros youtubers con lo que voy a decir aquí. Así que si no concordamos con alguna opinión que alguno de los demás youtubers hayan dicho, pues haya paz, ¿vale? Quiero decir que si no compartimos la misma opinión no pasa nada, para eso estamos aquí, para opinar cada uno nuestro punto de vista, ¿vale? Y lo tercero, que no estáis viéndome el geto porque ahora mismo llevo una cara más rara que si me veis, pues vais a pensar que estoy a punto de morirme o algo por el estilo, ¿vale? Así que prefiero directamente no enseñaros mi cara y tirar para adelante este vídeo, pues solamente con mi voz, ¿vale? Así que ya una vez explicado esto, pues empecemos. Pero claro, para empezar hay que recapitular, hay que entender por qué estamos aquí. Hay que entender por qué el título del vídeo se llama Fortnite degrada Nintendo Switch a la gama baja de consolas, ¿no? Y esto nos lleva a lo siguiente, ¿vale? Y esto, claro, algunos de vosotros lo sabréis porque vivís en sociedad y demás, pero algunos puede ser que viváis debajo de un puente o puede ser que viváis dentro de una cueva, ¿vale? Entonces en ese caso, pues no os habréis enterado. Y sí, ahora mismo estáis saliendo de la cueva o subiendo de ese puente para enteraros de lo que ha sucedido, ¿vale? Que tampoco es que sea muy grave, pero bueno, está ahí y hace incluso hasta gracia, ¿vale? Porque la verdad es que el tema es un poco absurdo en su totalidad, ¿vale? Pero, cómo no, sí que ha habido aquí una falta realmente grave y es porque la gente le ha dado importancia, ¿vale? Y es que en las notas del parche 9 de Fortnite, en lo que es el apartado de rendimiento y concretamente en la corrección de errores, han escrito que se han reducido los tirones que sucedían poco después de aterrizar, sobre todo en sistemas de gama baja como Switch, ¿vale? Y esto, esto es feísimo, esto es muy feo y es bastante grave que en unas notas de un videojuego, en las notas del parche, de la actualización, digan algo así, ¿vale? Porque simplemente con que se hubieran quedado con las dos frases, se han reducido los tirones que sucedían poco después de aterrizar, ya era suficiente, sobraba muchísimo lo de sobre todo en sistemas de gama baja como en Switch, ¿vale? Podrían haber puesto muchas cosas de maneras muy diferentes, ¿vale? Podrían haber puesto que se han reducido los tirones que sucedían poco después de aterrizar en dispositivos como Nintendo Switch y dispositivos móviles, ¿vale? Se puede haber puesto que se ha arreglado o que se ha intentado parchear en los sistemas de Nintendo Switch, que es donde está ocurriendo, ¿vale? Puedes poner mil cosas en sistemas con menos potencia gráfica, en sistemas con una potencia gráfica más modesta, lo que quieras y de las maneras que quieras, aunque lo mejor era no indicar nada, ¿vale? Pero el sobre todo, sobre todo, eso me parece realmente horrible, ¿vale? Y sí, puede ser toda una tontería, porque si nos vamos a las nodas de parche en la versión americana, lo que vemos aquí es que hablan de un Lower End Hardware, ejemplo Switch. Si buscamos Lower End Hardware en la traducción de Google Traductor, te lo traduce como sistema de gama baja. Pero no necesariamente tiene que querernos decir eso explícitamente, ¿vale? Porque ya sabéis que en inglés a veces, pues, una misma frase puede simbolizar o significar una cosa totalmente distinta. Y yo no sé si Lower End Hardware significa Hardware Inferior, puede ser Hardware Inferior, que no estaría mal decir que la Switch tiene un Hardware Inferior gráficamente hablando, porque aquí no indica nada de gráficos, pero bueno. En fin, no nos vamos a meter en si es un error de traducción o en si no debería haberlo puesto ni en la versión oficial, que es la inglesa. Bueno, todas son oficiales, ¿no? Pero seguramente la inglesa sea la primera que se haga. Y después ya es cuando entra la traducción al castellano, ¿no? Y en este caso es por eso que critico un poco, no tanto a la versión española, que al final lo único que está haciendo es traducir, sino a la versión original, que parece ser que lo que quiere decir es eso mismo, ¿vale? Que es un sistema de gama baja, la Switch. Lo deja así tal claro. La Switch es un sistema de gama baja, ¿vale? Podríamos decir realmente que los usuarios de PlayStation y Xbox llevan muchos años escuchando que sus sistemas son de gama baja. Y realmente es así, ¿vale? Realmente es así, porque si hablamos de gráficamente hablando, el PC siempre será de gama alta, ¿vale? No es lo mismo gastarte 2.000 euros en un ordenador que gastarte 250 euros en una Xbox o 300 euros en una PlayStation, ¿vale? También se nota que la calidad-precio, pues, varía bastante. Yo me compraría antes una PlayStation para jugar, que no un PC para jugar, ¿vale? Siempre y cuando hablemos de calidad-precio, porque cuando pones el precio en medio, pues vas a buscar la opción más económica, al fin y al cabo. Aunque para ello entonces me compraría una Xbox, lo más seguro, porque con el Game Pass lo tienes solucionado. Pero este no es el tema ni el lugar en el que vamos a hablar de esto, ¿vale? Lo que yo quiero aquí expresaros es lo que es un sistema de gama baja comparándolo con realmente sistemas reales, ¿vale? Y es que cuando teníamos las consolas portátiles de Nintendo, ahí sí que existía una gama inferior, una gama baja, porque teníamos la 3DS, que tenía 3D, y estaba hecha con unos materiales, pues, bastante buenos, que pesaban poco, pero también se notaban robustos, quiero decir que no se notaba que fueran de hoja lata ni de plástico, ¿vale? Sino que estaban bien acabados y demás. Mientras que entonces aparece una Nintendo 2DS, la cual es de plástico, la cual ni siquiera se cierra, porque no se puede cerrar, porque es todo un tocho, por así decirlo. Le llamaban tocho, de hecho, a esa consola. Las pantallas son más pequeñas, desaparece el 3D, y sus acabados no son, pues, tan preciosos o precisos, ¿vale? Sí, estábamos ante un producto de gama baja, que su cometido era, pues, básicamente, que los padres compraran ese producto a sus hijos y que no tuvieran miedo de que se cargaran un producto de 250 euros, sino que era un producto de 100 euros, bastante robusto y difícil de romper, de estropear. Pero era la gama baja, era la gama baja de la Nintendo 3DS, porque no tenía las mismas prestaciones, ¿vale? Pero eso no la convertía en una mala consola. En realidad tenía un cometido totalmente distinto, por el cual funcionó muy bien, ¿vale? Y, si queréis otro ejemplo, podemos hablar de los iPhones. Cuando salió el iPhone 5C, era un iPhone relativamente inferior a sus otros modelos porque era de plástico y porque su cámara no era tan buena como la de los demás ni su procesador. Pero, por lo demás, había una versión de iPhone más cara y, por eso, esa era la gama alta del iPhone y luego tenías el iPhone 5C. Y, como veis, eso a Apple no le funcionó y, a día de hoy, no tenemos más gama baja de iPhone, sino que simplemente sacan dos modelos, el grande y el pequeño, y se acabó. Y ahí tienes su gama única. No es una gama alta, es única. Aunque, claro, si hablamos de diferentes dispositivos móviles, pues estaremos de acuerdo en que iPhone es la gama alta. Aunque yo, desde que tengo un Huawei, a la Apple la llamaría la gama estafa, ¿vale? Porque pagar tanto dinero por esa mierda que no te aporta nada, pues, sinceramente, he sido usuario de iPhone más de 6 años y, pues, bueno, después de adaptarte la primera semana con Android, pues ya te das cuenta de que has estado haciendo el capullo toda tu vida. Pero, bueno, salvando esos comentarios que os digo, realmente Nintendo Switch no es un producto de gama baja. Nintendo Switch es un producto de la hostia. Tiene unas funciones, tiene unas tecnologías incluidas. Es un producto muy pequeño. Es un producto que te ofrece la portabilidad a cambio de perder ese procesamiento gráfico que tienen las otras consolas. Y entonces su cometido es distinto, pero eso no la hace de gama baja. ¿Podríamos decir que su procesador es de gama baja frente a los procesadores de las demás consolas? Pues, no sé qué decirte, porque un procesador pequeño y tan potente a la vez, comparándolo con un procesador grande, obviamente más potente, pues no sé, no sé, porque el precio en sí, ¿cuánto cuesta realmente? ¿Estamos hablando de gama baja? Yo creo que estamos hablando de inferioridad gráfica. Inferioridad en cuanto a carga gráfica. Pero realmente te ofrece otras prestaciones que no lo convierten en que sea de gama baja. ¿Vale? Son prestaciones distintas, para propósitos distintos. Y en este caso no sería un producto de gama baja, porque Nintendo Switch no es un producto fraccionado en el que tengas la Nintendo Switch Lite, la Nintendo Switch normal y la Nintendo Switch Pro, donde puedas decir claramente que el producto Lite es el de gama baja, porque ahí sí podrías decirlo, porque sería un producto recortado, referente al normal y referente al Pro. Pero en este caso eso no existe. Así que, queridos amigos, queridas amigas, Nintendo Switch no es un producto de gama baja y quiero que sobre todo os quedéis con esa idea, ¿vale? Que puede ser que sea un comentario desafortunado de la persona que estaba escribiendo las notas del parche sin ningún tipo de maldad ni nada por el estilo. Así que tampoco vamos a decir que Epic Games no sabe hacer videojuegos, tampoco vamos a criticar a los de Fortnite porque su juego esté mal optimizado para Switch. No, realmente, pues bueno, ¿es más difícil optimizarlo en Switch que en el resto de plataformas? Pues sí, porque los ajustes que tienes que hacer son mayores y ya está. Pero no por ello Nintendo Switch es un producto de gama baja. Y nada, espero que haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video en el cual os voy a hablar de los 7 mejores indies que para mí tiene actualmente Nintendo Switch o vaya, los que yo he jugado porque hay unos cuantos que tengo en el punto de mira, pero realmente aún no he podido conseguirlos. Y por otro lado, os comento que subí un video hablando sobre lo que me parece a mí Instagram y sobre cómo está en estos momentos mi canal que podéis ir a ver ahora mismo si queréis. Y esto ha sido todo. Me despido. Mil gracias por escucharme en este video porque sí, en este video no me habéis visto ni un pelo. No me ha gustado.